Pero hubo un diálogo ahora que recibimos el camión de bomberos de que el asfalto no iba a tener límite para Salamanca. Obviamente este límite va a depender de nuestro límite económico para la aplicación porque ahorita ya tenemos de 400. Posteriormente que ya nosotros las apliquemos y comprobemos la aplicación de estas, vamos a poder estar nosotros solicitando, ahora sí que lo que me dijeron, 800, 2000 o las que ocupamos.